Hola y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre el coronavirus cañino. Como en todos los vídeos, repito, los animales no pueden transmitirnos el coronavirus. Pero sí que pueden estar infectados por otras cepas de este virus. Y repetimos otra vez, ¿es el mismo virus que nos afecta a las personas? No. Y claramente no. En el último vídeo que hice hablé sobre el coronavirus felino. Hoy quiero hablaros sobre el coronavirus cañino. ¿Qué es el coronavirus cañino? Es un virus muy parecido al de los gatos. Provoca síntomas digestivos, una leve gastroenteritis. Los síntomas más comunes son vómitos, diarrea con sangre, deshidratación, pérdida de apetito, dolor abdominal, fiebre, letargo o temblores. A la diferencia de los gatos, este virus no tiene tanta facilidad de mutar. Porque como sabéis, que en los gatos sí que provoca una enfermedad mortal como es el pif. El coronavirus cañino es parecido al famoso parvovirus, lo que pasa que es mucho menos grave. Puede desaparecer por sí solo en dos o tres días. Pero si está asociado a otro virus, como por ejemplo es el parvo, sí que puede agravar el estado de nuestro animal. Más que nada porque el organismo tiene que luchar contra dos infecciones. Así que aunque en sí no es tan peligroso, hay que tenerlo en cuenta. Tratamiento. La prevención del virus es la vacunación. Pero una vez infectado el perro, no hay ninguna medicación específica, sino se trata los síntomas. Se transmite a través de heces. Aunque ya esté sano, puede estar eliminando el virus durante los próximos 14 días. Así que debemos separarlo de otros perros durante este tiempo. Los cachorros y perros inmunodeprimidos son los más vulnerables a este virus. La incubación dura entre 24 a 36 horas. Y a partir de este tiempo se empiezan a manifestar los síntomas. Y esto ya es todo. Antes de irte, no te olvides suscribirte al canal para estar al día con todos los vídeos. Y si crees que esta información de hoy ha sido importante, comparte el vídeo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!